Mis queridos hijos, hoy quiero hablarles de los días de bendición y abundancia que están por llegar a sus vidas. Hay un tiempo de cosecha que se aproxima, un tiempo en el que verán los frutos de su perseverancia y su fe. No crean que los desafíos y las pruebas son lo único que tendrán en sus vidas. Hay tiempos en que la vida les sonreirá, en que se sentirán plenos y en que se levantarán con energía para enfrentar cada día. He visto sus luchas y sus sacrificios y sé que no ha sido fácil, pero quiero que sepan que, en esta vida, todo tiene su recompensa. Si han sembrado con confianza, fe y han perseverado, la abundancia llegará. En estos tiempos que se avecinan, quiero que estén preparados, no sólo para recibir, sino también para dar, porque tienen mucho para dar y recibir. Hay muchos que necesitan de su ayuda, de su amor y de su comprensión. Les pido que abran sus corazones y entreguen de sí mismos sin reservas. No se desanimen si todavía no ven los frutos de su esfuerzo. A veces las bendiciones tardan en llegar, pero nunca llegan tarde. Confíen en que mi amor y mi sabiduría están trabajando en sus vidas, aún en los tiempos difíciles. Les pido que se pongan en paz y en armonía con ustedes mismos y con su entorno. La negatividad y el miedo sólo pueden acarrear más desafíos. Vivir con la certeza de que todo es posible en mí les abrirá puertas, generará nuevas oportunidades y permitirá que el universo entero se ponga a su servicio. Quiero y necesito que se concentren en sus sueños y metas. Dejen que mi amor y mi sabiduría les muestren el camino a seguir. Tengan fe y confíen en que todo lo que necesitan les será provisto en abundancia. Les pido que se enfoquen en lo positivo, que siempre busquen el lado bueno de las cosas. Esto les permitirá ver las oportunidades y los milagros que se presentan delante de sus ojos. Mis queridos hijos, siempre recuerden que su felicidad no depende de las circunstancias que les rodean, sino de la actitud que tengan frente a ellas. Sean agradecidos por los pequeños detalles de la vida y verán cómo la abundancia se despliega delante de ustedes. Les amo con todo mi corazón y les deseo que se preparen para los días de bendición que les aguardan. Mantengan su fe en alto, confíen en mi amor y verán cómo todo lo que han anhelado será provisto en abundancia para ustedes. Quiero que su enfoque esté siempre en lo que desean manifestar en su vida, en lugar de centrarse en lo que quieren evitar. Es su energía, su intención y su enfoque lo que atrae las circunstancias a su alrededor. Por lo tanto, les invito a que siempre mantengan las vibraciones elevadas y en sintonía con lo que realmente desean. Nunca se desesperen si aún no ven la manifestación de sus sueños o deseos. Todo siempre llega en el momento perfecto y necesarios para su cumplimiento. Y ese momento llegará más pronto de lo que creen. Solo deben mantener una actitud positiva, entusiasmo y entregarle sus sueños a mí para que acompañe su creación y se manifiesten en sus vidas. Recuerden mantener siempre su atención en el ahora. Vivan en el momento presente y disfruten de las bendiciones que ya tienen. La gratitud es la clave para abrirse a nuevas posibilidades y más abundancia. Dense cuenta de todo lo que tienen alrededor y el universo les responderá con más abundancia para disfrutar. No duden en pedirme ayuda, orientación o dirección en su camino si lo necesitan. Tengan siempre presente que estaré a su lado, guiando sus pasos y llevándolos por el mejor camino hacia su éxito y bienestar. Escuchen a su intuición. Siempre les llevará por el mejor camino para su vida. Quiero que sepan que no están solos en su camino, que siempre estarán protegidos por mi amor y cuidado. Jamás se sientan abandonados, porque siempre hay una solución a cualquier problema o desafío que se les presente. Permitan que mi presencia y mi amor les guíen hacia un futuro próspero y lleno de bendiciones. Les invito que se enfoquen en el amor. En el amor hacia ustedes mismos, hacia sus seres amados, hacia la humanidad y hacia todo lo que los rodea. El amor es la energía más poderosa que existe en este universo y puede transformar todo lo que toca. Cultiven el amor en sus vidas y verán cómo el universo les responderá con más amor y bendiciones. Sigan trabajando duro, pero también dediquen tiempo para cuidar de su salud, su bienestar y sus relaciones. Disfruten de todas las bendiciones que se les presentan en su vida y verán cómo su felicidad y abundancia se multiplican de manera exponencial. Les amo con todo mi ser y les deseo lo mejor siempre. Tengo para decirte algo que esperabas escuchar. La abundancia llegará y tu sufrimiento ha terminado. Entiendo lo que has pasado, todo el dolor, la angustia, la tristeza y la desesperación que has sentido en tu camino. Pero hoy quiero que sepas que todo eso ha llegado a su fin. He visto tus lágrimas, las noches de insomnio y la sensación de estar atrapado, pero quiero que sepas que todo eso se ha acabado. Siempre estoy aquí para acompañarte en tus días de alegría, pero también en tus momentos de tristeza. No hay nada que me importe más que ver feliz y pleno a los que más amo. Ahora que todo ha acabado, quiero que puedas mirar hacia adelante con la esperanza y el entusiasmo de que el futuro es brillante. No debes perder la fe, el amor y la esperanza en las demás personas, en ti mismo y en mí. Aunque comprendo que ha habido momentos en los que has sentido que estabas completamente solo, debes saber que yo he estado contigo en todo momento. He estado trabajando y buscando la manera de sacarte de ese abismo en el que te encontrabas. Nunca te he abandonado, ni lo haré. Sé que a veces podrías preguntarte por qué cosas malas te han pasado, pero debes saber que todo tiene un propósito, incluso las pruebas y los desafíos más difíciles. A veces necesitamos pasar por esos momentos dolorosos para darnos cuenta de lo que realmente necesitamos y anhelamos en la vida. Levántate hoy y siempre con la certeza de que todo va a estar bien. Abre tus ojos a las bendiciones que te esperan, en lugar de enfocarte en los problemas del pasado. Usa esa experiencia que has adquirido para ser una mejor persona, ayudar a los demás y mostrarles cómo vivir en el amor, la paz y la armonía en el presente y el futuro. Necesito que siempre te esfuerces por ser positivo, alejarte de los pensamientos negativos y ser agradecido por todo lo que tienes. Agradecele al universo por el aprendizaje y las lecciones aprendidas. Estas te harán crecer como alma, limpiar tu camino y liberarte de todo lo que te limita. Hoy es el día en que debes celebrar que tu sufrimiento ha terminado. Cada día puede ser la oportunidad de algo nuevo y maravilloso si estás dispuesto a trabajar en ello. Siempre debes confiar en ti mismo, en las personas que te aman y en el universo. Cada uno de estos aspectos te ayudará a encontrar tu felicidad interior y hacer que los días venideros sean llenos de risas, amor y esperanza. También recuerda que siempre estaré aquí para amarte y apoyarte a través de todos los tiempos, felices o difíciles. El futuro es tuyo, querido hijo mío, y está lleno de las oportunidades más prometedoras e intensas que puedas imaginar. Yo sé que te liberarás de la tristeza y vas a abrazar la felicidad y la alegría. Déjame ser tu guía, porque estoy seguro de que serás capaz de lograr todo lo que te propongas. Permítete experimentar la paz, la serenidad y la tranquilidad que te mereces. Nunca subestimes el poder que tienes para hacer cambios positivos en tu vida y en la de los que te rodean. Vive el presente y disfruta de todo lo que tienes en tu vida en este momento. Agradecele a la vida y al universo por todas las bendiciones que has recibido y sigue buscando maneras de mejorar y crecer. Verás cómo las cosas comenzarán a caer en su lugar y la felicidad llenará tu vida. Siempre recuerda que la vida está llena de altibajos, pero si mantienes una mentalidad positiva, siempre podrás encontrar la forma de superar cualquier obstáculo y convertirte en la mejor versión de ti mismo. Y en esos momentos en que necesites ayuda, recuerda que siempre estaré aquí para ti, listo para darte todo el amor y la guía que necesitas. Así que hoy, te pido que dejes ir todo lo que te ha estado sosteniendo. Abre tus alas y vuela hacia esa felicidad que mereces, y verás cómo cada día se convierte en una hermosa aventura. Sé valiente, sé fuerte, y aprende a confiar en ti mismo, porque eres capaz de lograr todo lo que te propongas.